Te miro caminar cada vez, me agacho si acaso me ves Quisiera juntar el valor, para decirte lo que por ti siento Te miro caminar cada vez, me agacho si acaso me ves Quisiera juntar el valor, para decirte lo que por ti siento Te sigo a donde quiera que vas, esta vez creo que me voy a animar Nos vemos en el mismo sitio, pero al mirar tus ojos vuelvo al principio Y es que el miedo no me deja hablar, y el valor me ha abandonado Y aunque te tengo frente de mi, no puedo mirar tus ojos Y decirte que estoy enamorado No se lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Las ansias por amarte me consumen cada vez que estas aquí Me muero por besarte y por decirte que eres tu mi adoración Quisiera que supieras lo mucho que yo te quiero Ayúdame cupido, apunta bien, dame un rechazo al corazón Que sepa de una vez cuanto la quiero y que ella es mi gran amor Y es que el miedo no me deja hablar, y el valor me ha abandonado Y aunque te tengo frente de mi, no puedo mirar tus ojos Y decirte que estoy enamorado No se lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Las ansias por amarte me consumen cada vez que estas aquí Me muero por besarte y por decirte que eres tu mi adoración Quisiera que supieras lo mucho que yo te quiero Ayúdame cupido, apunta bien, dame un rechazo al corazón Que sepa de una vez cuanto la quiero y que ella es mi gran amor